Dato curioso, uno de los conductores de este programa desarrolló una técnica muy particular para el fortalecimiento de sus músculos, preparando crema bechamel con huevos de avestruz. Escuchas, de nuevo en la mañana. Son las 8 y 30 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por acá, por la mega. Bueno, estos días fueron días difíciles, días de luto, días de duelo, días en los que la gente obviamente estuvo invitada a la reflexión, a pensar qué se puede hacer a partir de esta experiencia dolorosa de la pérdida del presidente, cómo utilizarla o potenciarla de una manera positiva para el país, que es como tiene que ser. Hay que buscar luego el punto de encuentro en el cual cada quien pueda hacer una crítica constructiva a lo que ha pasado en estos 14 años, pero definitivamente construir las bases de un futuro mejor, compartir un espacio donde todos podamos pensar distinto, pero podamos aprovechar las cosas positivas de cada bando, sean 2, 3, 4, 5, como sea. Mientras más mejor, porque en la diversidad de pensamientos hay un crecimiento importante para la nación. Dios mío, ¿qué estoy hablando? ¿Dónde vas a llegar? ¿A dónde quiero llegar yo con todo esto? Una lágrima se me estaba junto a salir. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo idea de lo que estoy hablando. Pero sonó aplausible. Claro, lo que pasa es que tengo, tengo estos días que fueron días complicados, la gente estaba necesitada también de un espacio, de un momento de respiro, de entretenimiento, algo que permitiera, oye, reposar, ¿no? Sí. De la densidad del ambiente. Y pues le fue fantásticamente bien a la obra Los Hombres No Mienten, son nuestros invitados de hoy. No ha llegado Daniela Alvarado, Danielita, no ha llegado, porque ella anda con el cuento de Kikai Cola en la ciudad de Caracas, por favor. Por favor. O sea, ella piensa que uno vive aquí. Son fantasías. Pero bueno, con mucha alegría le damos la bienvenida a Sócrates Serrano. ¿Cómo estás, Sócrates? Buenos días, muchas gracias. Buen día, buen día. Te lo dijo alegría, ¿viste? Yo fuese alegría. Claro, muy bien, así es. Una alegría orgánica. Yo me di cuenta. Mira, pero cuéntanos, cuéntanos de esta experiencia de haber estrenado la obra en un momento tan complicado para el país. Sí, bueno, es interesante porque estaba comentando hace un rato que la gente estaba como desesperada, tenía muchas ganas de reírse y pasarla bien. Bueno, obviamente, pues hay un proceso ahí importante que estamos viviendo en general como país. Y pues la gente tenía como ganas de distraerse, de pasar un rato diferente. Entonces nosotros salíamos a escena y la gente se reía automáticamente. No podíamos ni hablar porque la gente ya comenzaba a reírse. Qué gran ventaja, ¿no? Sí, sí. Nosotros dijimos, bueno, somos demasiado buenos comediantes o algo está pasando aquí. Ahora, por otra parte, a ustedes no les pasaba exactamente igual. También. Que tenían la necesidad de ir a la obra y de meterse en personaje. Totalmente. Oye, también es una manera para el artista, para el actor de ubicarse en otro espacio, en otro momento, en otra época. Y es más, es más, en la intensidad que uno le pone a su trabajo por rescatar el ánimo del otro, uno también al final se encuentra, se sienta mejor. Pero totalmente, definitivamente. Bueno, de hecho, en la función del sábado a Daniela y a Claudio les pasó que en algún momento el público se reía tanto. Pero de verdad que era tanto que a ellos también les dio risa, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, menos mal que es una comedia y eso nos permite como ciertas licencias. Claro. Entonces, bueno, yo aproveché y usé eso como parte de la obra, ¿no? Ajá. Porque hay una historia ahí como de infidelidad. Entonces, yo les digo, ustedes se están riendo, yo lo estoy viendo. ¡Se están riendo! Sí, porque... Ahora, ¿de qué trata la obra Los Hombres No Mienten? Los Hombres No Mienten es una comedia muy inteligente. Es de un escritor, se llama Eric Azou, es un escritor francés. Es un escritor muy productivo que tiene, pues ha escrito cine, televisión, mucho teatro. Y es la historia de Máximo y de Johanna, o de Johanna y Máximo, que son una pareja que tiene como 10 años de casado. Y una mañana, Johanna decide hacer la pregunta mágica, ¿sí? Que es, ¿con cuántas has estado? ¿Con cuántas has estado? Pero si usted preguntan en el noviazgo. ¿A qué se refiere Johanna? Bueno, Johanna, sí, Johanna se aguantó la pregunta un cuanto tiempo. Pero esa es una pregunta muy abstracta. Es una pregunta extraña, ¿no? Sí, Máximo, de hecho, él pasa como por un proceso de disertación. No entiende bien a qué se refiere, ¿no? Él responde, después de meditar, responde y da un número, que no va a decir cuál es, para que la gente vaya a ver la obra. Y luego de eso, pues, Johanna también responde. Claro. Fíjate, palabra cierta, ¿no? Pero es conveniente... Hola, Danielita. Hola. Hola, mi amor. Ella tiene su respuesta mágica también, Johanna. Esa respuesta, luego de presentar la obra, ¿tú consideras, es conveniente darla o no? Cuando te preguntan eso, ¿con cuántas has estado? ¿Eso es conveniente responderlo? Es un gran dilema. Precisamente ese es el tema de la obra. La obra plantea si es necesario y si es fundamental o si sirve para algo hablar o no. Y si para la armonía y la tranquilidad de la pareja, los miembros de la pareja deben de confesarse o no las cosas que han hecho. Eso es lo que plantea un poco la obra. Entonces, nosotros hemos visto a gente del público dándose codazos, ¿no? Codazos, eres codazos, izquierdas, razones, codazos, izquierdas. ¿Para ti sería lo mismo mentir que omitir detalles? ¿Qué dices tú? Omitir detalles. Qué bueno que llegó Daniela, porque yo estaba pegada... ¡Buen día! Yo estaba sola, como mujer, porque ellos vienen a decir que los hombres no mentían. Y eso es una gran mentira. Por favor. Yo mento constantemente. Esta obra tiene un título equivocado, debería llamarse Mentir no tiene género. Yo puedo decirlo con toda libertad porque mi esposa nos está escuchando en este momento. Yo miento constantemente. Pero son mentiras blancas, o sea, son cuestiones que buscan... Por ejemplo, ¿tú estabas con tus amigos? Sí, yo estaba con mis amigos. ¿Tú no estabas con esa mujer? Yo no estaba con esa mujer. Ah, bueno, está bien. No, así estoy bien. No con esa. Eso es una mentira blanca. ¿Cómo estás, Danielita? Bien, mi amor. Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Dame el reporte del tránsito, pero así violentos. Bueno, fíjate, la autopista Francisco Fajardo está trancada. Me acabo de enterar además que voy a partir de las 10 de la noche hasta mañana a las 2 de la tarde. La carretera Caracas-La Guaira también va a estar trancada. Ah, la autopista, la autopista. Sí, la autopista. Sí, pues están haciendo un trabajo ahí. Están metiendo, ¿cómo se llama? El cableado para internet. Ah, ok. Muy bien, ok. Me gusta. Me gusta. Bueno, por eso va a estar cerrada desde las 10 de la noche hasta las 2 de la tarde de mañana. Está bien. Igual quien necesita salir o entrar a este país. Si no reparan, ¿por qué no reparan? Y si reparan, ¿por qué reparan? O sea, ¿quién los entiende? Está bien. ¿Quién los entiende? Cuéntame de la hora. Ay, bien. Estoy súper, súper contenta. De verdad, ha sido un trabajo, bueno, bastante arduo, bien interesante. Este, trabajar con, bueno, con Sócrates, con quien no había tenido el chance. Daniel Uribe, me vuelvo a conseguir con él un, este, justo, bueno, con esta pieza. Este, y me parece, me parece bien divertida. Creo que ni siquiera hay que, este, explicar mucho porque apenas la gente se sienta y empieza la obra, ve de una sola vez a lo que se va a enfrentar, ¿no? Este, a estas dos personas que un día, bueno, quizás por la confianza que tienen o por los años que tienen juntos deciden ser honestos y decir, bueno, mira, esto ha pasado mientras yo he estado contigo o esto ha pasado durante este matrimonio, ¿no? Y surgen cosas muy interesantes porque es que, por ejemplo, en el caso de Máximo, que es el personaje de Sócrates, él es súper hormonal, ¿no? Es un tipo súper expresivo. Y en mi caso, yo que soy súper expresiva, el personaje de Joana más bien es una mujer súper calmada, sobria, calculadora, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Ella lo va llevando a él a través de un tren de emociones que, bueno, es increíble. Además, como él lo va manejando, es súper divertido. Ajá, y el compañero, el me está faltando un autor, claro. Claudio de la Torre. ¿Qué pinta en esta historia? Es el amante, seguro. No, 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 Claudio es el mejor amigo de Máximo, tiene muchos años conociéndose y es un, este, este personaje que es muy cómico porque Máximo es un tipo súper exitoso, ¿no? Y encima le gusta como hacerle ver a los demás que él es exitoso, incluyendo a sus amigos. Entonces, ¿sabes? Tengo un carro así y me va súper bien en mi trabajo y al otro pobre. Y el otro, el otro está, ¿sabes? Lo dejó la mujer, está, lo botaron del trabajo. Y este más arriba, está muy deprimido. Entonces, imagínate tú, ¿para qué tener amigos como este, sabes? Por favor, no. Sí. Oye, y ahora les pregunto, ¿qué descubrieron ustedes en la presentación de la obra, en la primera puesta en escena, que no habían descubierto durante el ensayo? O sea, ¿a qué lugar les llevó finalmente tener al público enfrente en diferencia de los ensayos? ¡Guau! La diferencia es del cielo a la tierra porque ahí te das cuenta a lo que reacciona el público. Hay cosas que tú dices, no, aquí no se van a reír. Y cuando de repente tienes toda la sala llena y ellas, ¡cuac, cuac, cuac! Y tú dices, ok, está bien. O cuando esperas más bien que hay un punto de una risa que uno dice, mira, esto va a funcionar. Y a lo mejor no ocurre, a lo mejor no ocurre, ¿no? Hay momentos, sobre todo hacia la parte final, que a veces es un poco duro para nosotros, porque ya la cuestión se pone seria y se pone un poco ruda, por decirlo de alguna manera, y todavía a la gente le causa gracia. Y a veces eso para nosotros es difícil de manejar porque estamos hablando de algo que es difícil. Claro, claro, un tema delicado. Estos personajes tienen un viaje muy particular. Entonces, bueno, toda la primera parte de la obra, pues la gente disfruta mucho, se ríe muchísimo porque son las aventuras de estos personajes, y explorando, investigando y tratando de sacar información. La llegada de Claudio como personaje le da como un ingrediente importante allí porque hay una sospecha de que Claudio puede ser alguien importante en la vida de Joana. Y el final es un final sorprendente que la gente no se espera. O sea, es un desenlace que además está súper bien. No lo vas a contar ahora. No, no, no. Permíteme adivinar, permíteme adivinar, permíteme adivinar. Bruce Willis siempre estuvo muerto. ¿Es así? Más o menos, sí. ¿Es así? Más o menos, sí. Exacto, más o menos, eso. Yo lo vi, yo vi la película. Vas a seguir dañándole esta película a todo el mundo. Yo la vi. Mira, para la persona que nos escucha, las entradas, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el Centro Cultural veo de Corbanca los viernes y sábado a las 8 y los domingos a las 6 de la tarde. También pueden conseguir las entradas por ticketmundo.com. ¿Cuánto tiempo van a estar ahí en Corbanca? Vamos a estar hasta la tercera semana de abril, en teoría, ¿no? Sí, porque claro, lo que pasa es que se pospuso. Segunda o tercera, por confirmar, porque se pospuso por todo este tema. Bueno, pero es importante que la gente compre sus entradas porque igual ya agotaron el primer fin de semana y pues la gente quiere ir. Sí, la gente, yo a veces, yo no les digo que se confíen mucho, a lo mejor de ir a la taquilla. Si quieren, pueden, por ejemplo, si quieren ir un domingo y no consiguen por internet, vayan un viernes para comprarlas con anticipación porque se agotan rapidito. Son las 8.42, nosotros ya estamos de vuelta para seguir conversando sobre los hombres no mienten. Daniel Alvarado y Sócrates Serrano.